¡Silencio! Mientras que yo disparo mis palabras Pa' tu cuerpo, por tu cara de inocencia Así que no te hagas el que vos sabés Manfaka, yo tengo la clave Palabra que de siempre La verdad que lo coloco y como quiero coloqué Así que no te hagas el langa y no te hagas el comoqué Que lo que, que me digan lo que quieras Quieren sorpellarme pero no No pueden con su cada manera Yo subiendo pa' mi esfera Mientras que yo voy todo derrumbando Y mientras planto cambio Yo vengo en esto, sabes que mi ritmo se mantiene Pa' hablar de la inocencia y tenés flor de cara del nene Hey hermano, sabés que en esto vengo Y son altos misterios, ustedes están fumando Se nota que contra mi lo comemos nervios Hermano tranquilo, en esto vengo a fusilar Vengo para matar, para dejar La huella y ya se van, porque ¿Me entienden algo que no tenés que entender? Algunos vienen pa' ganar y yo no vine pa' perder Así de simple, son unos chistes Y ya se van, hey, parecés el Grinch ¿De qué película saliste, papá? Así lo hago, de esta forma, metido todo de verde Dice verde, o sea que sigo pa' delante Y te atropello y pierde, hey, en esto Mierda me señala el pantalón Tu pantalón es una mierda igual que todo tu estilo Seguro cabrón hermano, cachate Lo hago de esta forma y reojo de remate Ponete a salto, ponete a salto De salto, ponete salto, así te asiste cambiando De rojo de remate yo me voy transformando Mientras tanto estos haters solo están gritando Una cosa te está espantando Si tu moda lo incomoda y a estos haters No lo voy conformando Y creo que no te está innovando Y es verdad una cosa en la rima No sos demente, yo soy El propio inconsciente Que es el skill Que hoy en día Causa tilombos en tu mente Solo lo entendiste o te trabaste Y te perseguiste, el camino lo encontraste Una voz te fuiste, solo te retrataste Pero no quisiste rentar conmigo, no deseaste Cállate guacho que no te aguanta la consecuencia Porque en esto no te aguanta la consecuencia Unos ganan, otros pierden, y otros vienen a pasar vergüenza No saben lo que dicen, porque estos se exhiben Unos vienen, otros se van, y otros pierden en mi camino No se lo que dicen, pero no son mi amigo Salto, salto, y vos Quedaste al piso No se que se me está trabando todo Si quiera hacemos la batalla codo a codo Son tremendo bobo No se lo que me decís, no pasa primera Por eso la... Lo que está diciendo A vos te acribillo Solamente en la tarima Ahora yo te humillo Traigo la rima Y hago que ahora ya te arrodillo Pelotudo, codo a codo Tengo mis nudillos Vamos a ver lo que pasa Vos estás perdido Porque yo vine a cumplir mi cometido Yo te lo repito Vos estás perdido Porque estereo Solo sos un estereotipo fallido No podes cosa a mi No me vas a ganar Porque solamente Yo te vengo a sacar Decir loco loco Colocame en cualquier lado Pelotudo Mi diamante brilla en cualquier lugar No se saluden No se saluden Jurado a la cuenta de 3 2 1 ¡Aplausos!